El mundo está en su viaje y yo en la disco afíncao y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Raca, 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 arraca. Raca, 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 arraca, raca, 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 raca. Te me jalaste por la mano y me perreaste. Oye, mami, ¿tú me conoces? Ya The рок, elேment, el avoided. Yo los Hugh, Grafton, junkie y loовал, para, para, para. Esto va suave